... Canal Rural y Agroeducación te invitan a participar del curso de posgrado en agronegocios con un modelo innovador de capacitación presencial, a distancia y en diferido con los mejores docentes, referentes del sector, Carlos Echepare, Salvador Di Stefano, Antonio Ochoa www.agroeducacion.com Vamos a aprovechar esta noche este bloque para hablar con el diputado nacional Ricardo Bruyayle que está en Formosa. Estás en Formosa, ¿no? Sí, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Estás en cuarentena, quiero decir? Sí, estoy en cuarentena. ¿Qué quiere decir? Estoy en cuarentena. Quedé un hisopado negativo en Buenos Aires hace poco. Entré, me hicieron otro hisopado. Estoy esperando el resultado y, bueno, cumpliendo la cuarentena. Pero por eso, cada que te vas a Formosa tendrías que hacer cuarentena. Así es. Cada vez que vengo a Formosa tengo que hacer cuarentena. Y en la Argentina está pasando... La Argentina hoy parece compartimentos estantes, ¿no? Quiero decir, de Tucumán a Santiago no podés. Ahora de La Pampa, de San Luis a La Pampa tampoco. De Córdoba a San Luis tampoco. Es decir, cada... Creo que hay que... Se tiene que poner un poco de racionalidad en lo que está pasando en la Argentina. Porque... ¿Cuánto tiempo más podemos estar haciendo? Y no me vengan con el discurso de anti-cuarentena, porque estoy haciendo la cuarentena. Yo creo que llevamos ciento... Vamos a llevar ciento veinte días. Entonces, hay que empezar a mirar cómo se sale de esta situación. Porque, para ser claros, dentro del 17 de junio o el... Perdón, el 17 de julio o el 30 de agosto o el 15 de septiembre, no va a estar la vacuna. Entonces, vamos a salir a enfrentarnos a este virus y tenemos que hacerlo con algo que es central. Con lo más importante. Responsabilidad social y comportamiento colectivo. Entonces, eso es... Ya está. Ya hicimos la cuarentena. Ahora hay que trabajar. Y van a haber... Van a haber personas que se van a infectar. Nos vamos a infectar. Dios sabe qué pasará. Y el Estado tiene que tener la atención necesaria para que eso sea lo más inteligente posible y lo mejor posible. Y habrá que ir para adelante y para atrás, lo que está pasando en muchos lugares. Pero hay provincias en la Argentina que, por un caso, un caso de coronavirus, han vuelto a fase uno. Un caso de coronavirus. Bueno, Formosa es una de las provincias que ha tenido poco, ¿no? Formosa ha tenido poco. Los casos que se dieron, se dieron... Digamos, no hay circulación comunitaria, aparentemente, hasta ahora. Y eso, de verdad, es muy bueno para nosotros. Pero eso, escuchame, ¿no le hace pensar a Infran en declarar la independencia de Formosa? Se nos va a complicar. Se nos va a complicar porque los recursos propios son el 5%. Pero no, 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 no creo. Aunque, aunque, ¿viste? Infran dice que esto es el imperio del verde. No, yo creo que... Podría transformar en rey, pero ponéselo, piense yo. No, no, yo creo que lo que tenemos que pensar es cómo integramos la Argentina, no cómo la desintegramos. Cómo se integra la Argentina lo más equitativamente posible, cómo se hace la Argentina federal en serio, y que los gobernadores no sean rehenes de los presidentes de turma. Eso es lo que tenemos que pensar, no cómo desintegrar. Ahora, antes de entrar a hablar, porque tiene que ver con lo que vamos a hablar, pero con la Argentina tan dividida, ¿cómo haces para integrarla? Porque ya no es un problema de provincia, es un problema de la sociedad. Mirá, lo que voy a decir es, cuando uno dice responsabilidad de todos, está diciendo responsabilidad de nadie. Puedes decir responsabilidad de todos, pero hay quienes tienen mayor responsabilidad. Y creo que el gobierno es el que tiene la mayor responsabilidad. Cuando el presidente, y te voy a decir lo que me pasó a mí, como diputado de la oposición, cuando Alberto Fernández, presidente electo, fue y ya ha asumido presidente, hizo el discurso el 10 de diciembre, fue un discurso brillante. No tuvo críticas de nadie. No porque estuviera asumiendo, sino porque el discurso fue bueno. Se criticó la actitud de la expresidenta con el presidente saliente, y el presidente entrante, Alberto Fernández, tuvo un discurso brillante desde lo conceptual, desde lo político. Ahora después empezamos con estas idas y vueltas y estas descalificaciones y medidas que yo creo sin sentido. Y entonces no hay castigo, no hay condena a discursos violentos. Entonces aparece Ebe de Bonafini diciendo que hay que fusilar al expresidente. El expresidente es parte de la historia de la Argentina. Yo creo que podés estar de acuerdo o no. Yo no estoy de acuerdo con la expresidenta actual y vicepresidenta, pero jamás voy a decir una cosa así, pero con respeto, primero a la persona en este caso, porque no se le puede desear la muerte a nadie, primero a la persona y después a la investidura anterior y a la actual. Pero yo creo que hay que mostrar eso y no se... Ahora, un minuto más perdamos en esto, porque es importante me parece. A la expresidenta, actual vicepresidenta, cuando empezó a fomentar lo de la grieta, le fue mal, terminó perdiendo la elección en el 2015. Macri durante todo su mandato, Macri quienes lo rodeaban, siguió con la grieta y le fue mal, perdió la elección en el 2019. ¿Cuál es el sentido de incentivar una grieta que evidentemente lo que hace es destruirnos cada vez más y dejando cada vez más gente en el camino? Mirá, en realidad no fue mal a los argentinos. No fue mal a los que la propiciaron como mentores políticos y nos va mal a los argentinos. Porque no encontramos un punto de paz. No encontramos un punto para sentarnos y decir, che, esto que está haciendo está bueno. O esto que está haciendo está muy mal. Y vos digas, che, tenés razón, parece que es razonable. Vamos para atrás. Ojo, la responsabilidad siempre es desde el cual es que está. La sociedad lo puso Alberto Fernández a ser el presidente de los argentinos. No a nadie para que co-gobierne. Cuando digo a nadie me estoy refiriendo a la oposición. A la oposición la puso en el rol de controlar a Alberto Fernández y a Alberto Fernández a gobernar. Pero creo que a veces falta ese gesto de grandeza. Y la verdad que yo tenía otras expectativas del presidente. Lo digo en serio. Pensé que iba a saltar eso y no lo veo. A ver, porque vamos a, si no nos vamos a perder el eje del debate. Pero tiene que ver con esto que hablamos, que es cómo cerramos la grieta. Hace unos días, a raíz de los hechos de vandalismo que hay en el campo, en particular con los hilos bolsas, con algunos robos, inclusive con algún asesinato que hay por ahí, el diputado, el presidente de la Cámara de Diputados, en realidad, porque es el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, colega tuyo, presentó un proyecto. Vos tenés otro que, de alguna manera, corrige lo que para vos son algunos defectos que tiene el proyecto de Massa. Pero como te conozco y sé cómo actúas, me parece que no es tu idea confrontar uno con otro, sino ver cómo se trabaja en conjunto un proyecto que creo que hace falta, ¿no? En realidad, cuando se empezaron a producir los hechos, había un silencio que aturdía. Creo que sigue habiendo un silencio muy importante. Hay algunas declaraciones aisladas, que sale casi en la postdata de las notas, ¿no? Porque el presidente a veces sale a contestar un tuit, pero no sale a hablar de esta situación, que a nuestro entender es grave, y no es solamente la rotura del silópolis, es la grieta de la que estás hablando. Porque todos estos delitos tienen connotación ideológica. No tienen otra connotación. Podrá haber algún caso aislado que me diga que es un enfrentamiento personal, pero, digamos, que enfrentamientos personales hubo, hay y habrá, sin embargo, no se registra un precedente de esta rotura del silópolis. Entonces, presentamos primero un proyecto de una declaración de repudio, que pedíamos que la Cámara lo hiciera, a lo que Sergio Massa presentó a este proyecto, cosa que, cuando yo lo vi, me pareció muy bien. A las entidades el título les pareció muy bien. Lo que yo hice fue ir y leer lo que decía, y dije, no, creo que hay cosas que corregir. Yo lamento que las entidades hayan dado una opinión sin haberlo leído, porque creo que lo que valoraron era la actitud de sancionar, pero le faltó ver el contenido. Cuando yo leo el contenido, digo, me gusta la idea, pero no coincido con el contenido. ¿Qué hicimos? Presentamos, presenté un proyecto acompañado por una treintena de diputados de Juntos por el Cambio, donde lo que primero decimos, a diferencia del proyecto del presidente de la Cámara, es, para nosotros la rotura del silo bolsa es un delito contra la seguridad pública. ¿Por qué? Porque tiene connotación mucho más fuerte que un delito contra la propiedad privada. Porque si yo entro y le robo a Carlos Echepare la heladera, o le robo el auto, o le destruyo el auto, es un delito que afecta a Carlos Echepare y a absolutamente nadie más. Cuando yo hago la rotura de un silo bolsa, estoy afectando a una cadena productiva y a una cadena comercial, y la última instancia es el Estado y lo que impacta para el país. Porque lo que estoy haciendo es rompiendo un ciclo de trabajo a lo largo de la cadena. Productores, transportistas, acopiadores, exportadores, el Estado, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es eso. ¿Qué es lo que no coincido con el artículo, con el proyecto del presidente de la Cámara? Por eso presentamos, a nosotros sigue siendo un delito contra la seguridad pública, que lo que hicimos es tipificar el delito de rotura del silo bolsa, que no estaba previsto en el código penal, lo que hicimos es el delito contra la seguridad pública. Lo pusimos de 3 a 10 años. No incluimos nada más. En el proyecto en cuestión del presidente de la Cámara, lo que hace es sacarlo de delito contra la seguridad pública, lo lleva a un delito contra la seguridad privada, con lo cual el Estado se desentiende del problema, y le baja la pena y pone de 2 a 5 años. Entonces, aunque sea condenado, si la condena es la mínima, el que lo haya hecho goza de la escarcelación. En el caso nuestro, si es condenado y la pena mínima es 3 años, y le dan 3 años y un mes, el cumplimiento es efectivo. Este es el cumplimiento. Y el segundo punto es que, en el proyecto de Sergio Massa, lo que condiciona el delito es a que el daño que se haya hecho, para que sea considerado tal, afecte el normal desenvolvimiento del establecimiento. Es decir, que el productor, después de denunciar el hecho y de haber sufrido el hecho de la rotura del silo bolsa, o las tolvas o las cosechadoras, después de haber sufrido el daño que sufrió, va a hacer la denuncia. Tiene que ir a ratificarla, y después el juez, en función a que el productor demuestre que en realidad necesitaba eso para la prosecución de su empresa, entonces recién podrá considerarlo de esto. Cosa que para nosotros, el delito es desde el mismo momento que rompe el silo bolsa. Y vos lo que me estás diciendo es que si soy un gran productor, bueno, si me rompieron un silo bolsa no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Entonces nosotros decimos, no, el delito es romper el silo bolsa. Independiente, o sea, ¿qué estamos diciendo? Que si le rompo a un pequeño productor es delito y si le rompo a un productor que no lo necesita, no es delito. O pongamos que sea un productor y que tenga un plazo fijo. ¿No? O que tenga mucho silo bolsa guardado. O que no le falte plata. Claro, claro. Entonces, y hay otro punto más que nos preocupa, que es, si al sacar el delito contra la seguridad pública, en el caso de destrucción, incendio, inundación y rotura, creo que dice, no recuerdo bien el artículo 186, pero incorpora un artículo 186 que es muy peligroso para la realidad que vive. Que es aquello que contaminaran con agentes patógenos, tóxicos. Entonces yo lo he escuchado del Ministro del Medio Ambiente hablar de agrotóxicos y hablar de que el liposato es un veneno. Entonces, a partir de eso, digo, todos los productores que usan agroquímicos, tenemos que ponernos de acuerdo si son agroquímicos o agrotóxicos. Esta es la grieta que estamos viviendo. Cuando vos escuchás hablar alguno y dice agrotóxicos, ya sabes de qué lado se para. Y cuando escuchás hablar de agroquímicos, lo estás hablando. Digo, esta es la grieta que vivimos los argentinos. Entonces, ¿qué creo yo que hay que hacer? Un poco, hay que tratar de una ley de buenas prácticas agrícolas que las estamos trabajando. No una ley conservacionista, sino una ley productivista que escute las tres patas. La sustentabilidad económica, social y productiva. Y, perdón, en la cuarta, la ambiental. O la primera, si es la ambiental. Cuatro patas, social, económica, productiva y ambiental. Porque algunos se pasan de rosca o la hacen exclusivamente económica o la hacen exclusivamente ambiental o conservacionista. Entonces, para nosotros la salida a esto es tratar una ley de buenas prácticas agrícolas que obviamente sea aplicada en todo el territorio. Eso seguramente va a llevar más tiempo. Ahora, respecto de la otra, que es la del vandalismo, ¿vos crees que hay alguna posibilidad de avanzar en un proyecto conjunto? ¿O...? Yo, digo, he hablado los otros días con el diputado Ramiro Gutiérrez, he intercambiado chats con el presidente de la Cámara, con Sergio Massa, creo que no debe haber problema, no debería haber problema. Pero repito, creo en la figura de vandalismo rural, como lo define Sergio, pero no creo que deba ser tipificado como delito contra la propiedad y definitivamente no puede ser condicionada al daño y tenemos que sacar el artículo este de la contaminación toxic. Ahora, mirá, ya no nos queda tiempo, pero en dos palabras, decime, ¿cuáles son precisamente los tiempos de todo esto? ¿Cómo es el proceso? Si nos ponemos de acuerdo, si nos ponemos de acuerdo y quiero decir que sí, que hemos entabado el buen tacto, si nos ponemos de acuerdo, rápidamente podemos sacar el instame de esto. En 15 días podemos darle media sanción, pero antes que eso, lo que tienen que hacer las autoridades es prevenir, porque esto que estamos haciendo es para condenar un hecho que ya se produjo. Lo que hay que hacer es patrullar, no mirar para el costado. Te mando un abrazo y que sea leve la cuarentena. Ahora, ¿cómo es? ¿Volvés a Buenos Aires? ¿Cuándo? No, que sí, tengo que trabajar en el campo, pero si cada vez que vengo tengo que decirle, efectivamente, lo tengo que hacer porque son las reglas de juego. Pero ya va el segundo hisopado. ¿Cuántos hisopados más tengo que dar negativos para poder tener negativo? ¿Qué? Porque se va renovando. El virus se renueva todo el tiempo. Chao, hasta luego. Chao, Carlos. Un abrazo. Vamos a la pausa y seguimos en Ganar Rural Noticias. Nos vemos en Ganar Rural Noticias. Gracias por ver el video.